Quizá le recuerden a los cazafantasmas, pero son en realidad el nuevo ejército tapabaches del municipio de Guadalupe. El contingente de una constructora contratada por la administración municipal para acabar con ese dolor de cabeza de los automovilistas, los pozos en las calles. A mí me corresponde solucionar lo del municipio de Guadalupe y aquí le estoy dando a conocer a la ciudadanía un programa que vamos a sacar adelante para ser el primer municipio de toda la República Mexicana y de todo el estado de Nuevo León en no tener un solo bache. La meta es agosto del 2016. Maizmier es la constructora que tiene ahora la responsabilidad de cumplir la promesa del alcalde, quien además arrancó un programa intensivo de reparación y mantenimiento de luminarias. ¿Qué es lo que queremos lograr? Nosotros poder detectar la luminaria que está apagada antes de que el ciudadano se dé cuenta y la reporte. Aquí el reporte que no exceda más del 5%, es decir, el 95% del alumbrado en Guadalupe tiene que ser blanca y tiene que estar prendido. En un término no mayor de 24 meses se va a cambiar el resto que falta, que son 12 mil luminarias. En resumen, el registro oficial de Guadalupe tiene detectados 300 mil metros cuadrados de baches. Se han puesto como fecha límite para eliminarlos el mes de agosto, lo que significa una inversión multianual de 120 millones de pesos. Por cierto, los empleados municipales que hasta este domingo tapaban baches, ahora se dedicarán al embellecimiento de camellones y al pintado de líneas de carriles. Con imágenes de Homero García, Josué González, Noticieros Televisa.